Hola a todos, mi nombre es Daniel Martínez y la verdad llevo días pensando cómo iniciar este nuevo proyecto que muy seguramente me traerá nuevos problemas, problemas personales, profesionales, de adentro, de afuera, de verde, de negro, de derecha, de izquierda, en fin, muchísimos problemas, porque es que en Arauca decir la verdad, o al menos una mínima parte de ella, te convierte de inmediato en un enemigo público, enemigo público, enemigo público, pero alguien tiene que decirlo, a raíz del avance de la tecnología y la pereza que esto está causando en las personas para no escuchar la radio, para no leer la prensa, y bueno, muchos sí tienen la razón en tener aparatos tecnológicos que los diviertan, los distraigan un poco en lugar de ver las mismas películas de todos los fines de semana que presentan nuestros canales nacionales. Pero entrando en materia, quiero avanzar en esta nueva alternativa que no me limita para expresar lo que veo, lo que siento, de lo que soy testigo. Por eso, alguien tiene que decirlo. Hace unos días vimos un alcalde indignado, muy indignado, se mostró tan indignado, tan indignado estaría el señor Benjamín Zocadagüín, que se detuvo en medio de la caravana, en donde venía el embajador de Colombia en Venezuela, y se mostró muy indignado. Fue tanta la indignación que hizo repartir este video, que en realidad no muestra nada, sino un espectáculo más de su señoría. No lo veo, no lo creo, pero como alcalde, me encrozo esto como alcalde, está viendo un arte, que en vez de hacer aseo, está ahí, está muy indignado. Si van a tirar esa cosa, tienen que tirar a pie, pero no sé de eso que estamos haciendo. Porque son las 11 y media de la noche, y ustedes haciendo esto. Y fue tanta la indignación que se fue a hacer esta importante denuncia en los medios de comunicación. Eso sí es un alcalde indignado. Benjamín Zocadagüín no lo veo indignado por la falta de empleo y la crisis económica por la que atraviesa Arauca. Señor alcalde de Arauca, no lo veo indignado por este sector del enocidio que se formó, luego que su administración sacara a las personas que se ganaban el sustento, vendiendo comida en la orilla del río Arauca. ¿Esto no lo indigna? En Arauca siguen pasando cosas que uno como ciudadano se sienta indignado, puto, berraco, por esta situación en la que vivimos los araucanos. Es justo, señor alcalde, que usted se coloque la mano en el corazón y haga algo por Arauca. Señor alcalde, yo sé que esto tampoco lo indigna a usted, ni mucho menos va a indignar al gerente de Encerpa, pues hace más de tres meses este preciado líquido, agua potable, se viene desperdiciando frente a las instalaciones del materno infantil. El agua potable que se ha desperdiciado por más de tres meses ha causado serios daños en este tramo de la vía. Pero sería muy preocupante que el gerente del materno infantil no haya hecho nada en todo este tiempo para solucionar este problema. Pero no todo es malo, nunca me imaginé que en Arauca iba a cumplir uno de mis sueños, caminar por los campos elíceos. En realidad es el estado en que se encuentra el frente del materno infantil. No se vayan a imaginar que esta es la ruta de la soberanía, no señores. Esta es precisamente una de las vías que se encuentra en un estado deteriorado desde hace muchísimos meses, y es la que permite el ingreso del centro de la ciudad a los barrios fundadores Olímpico y otros de esta comuna. Señor alcalde, ¿para usted esto no es indignante? Y este es el estado en que se encuentra una de las principales vías de la capital del departamento de Arauca, que permite el acceso a la caja de compensación y a la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, señor alcalde, lo felicito por esas ganas, ese interés que usted tiene para que en Arauca las cosas se hagan bien, para que todo fluya. Pero a raíz de su indignación, me surge una duda. Es que no escuché su voz de protesta por el mal servicio que presta la empresa de acueducto y alcantarillado en Serpa en la ciudad de Arauca. El rebosamiento de las alcantarillas es constante y en diferentes partes de la ciudad. Señor alcalde, ¿esto contamina el ambiente y causa enfermedades a las familias más humildes que están viviendo este problema desde hace años? ¿No le indigna la negligencia de en Serpa por la contaminación del pozo de las babas debido a la ruptura de un tubo? Mire, señor alcalde, ¿cómo se encuentra este sector abandonado por su administración? ¿Esto no le indigna? ¿No le indigna que el Consejo de Arauca no le haya aprobado los proyectos de acuerdo que usted ha presentado durante el periodo que ha sido alcalde? Algo está pasando. Este sí es un alcalde indignado. Señor alcalde, creo en lo personal que sería bueno, sería sano que usted organice primero su casa y luego hable del vecino. Ayude a organizar la casa del vecino. Los araucanos merecemos una mejor calidad de vida. Merecemos una mejor ciudad. Si a usted le indigna lo que en Arauca está pasando, dale me gusta y comparte nuestro primer video. Lo único que tienes que hacer es darle clic al botón rojo que aparece en la parte baja de este video con la palabra suscríbete. Cliquealo y haz parte del Círculo Arauca.